Los propietarios del Hotel Fariones, instalaciones que se encuentran en la fase final de su reforma integral, se han visto obligados a presentar otro contencioso administrativo contra el Ayuntamiento de Tías al no facilitar la licencia de construcción de la nueva piscina que sustituye a la antigua. Esta falta de respuesta del Ayuntamiento de Tías está afectando directamente a las obras de rehabilitación y ampliación del hotel. La propiedad recoge en su escrito que este retraso en la concesión de la licencia de obra está entorpeciendo la culminación de determinadas unidades de obras y dificulta además el ultimar el conjunto de la rehabilitación sin previamente ejecutar las obras previstas en la relación de la piscina.